Después, personalmente, compré con el consul, precisamente para ver cómo hacemos para levantar esa alerta. Porque, obviamente, bueno, pues en todos los agentes lo puedes. Las cosas son mejor, si bien nos vamos en el rol estamos mucho mejor que muchas ciudades de Estados Unidos, si no lanzamos nosotros alerta del momento de... Bueno, yo creo que esto debe tocarse y debe generar su negociación de la ciudad. Bueno, respecto al Estado, bueno, yo creo que en otras partes, en otras ciudades, problemas más serios aquí en esta ciudad. Pero sí hay que insistir, hay que insistir con los representantes de Estados Unidos para que consideren levantar esas situaciones. El gobierno entrante debe estar consciente de hacer posible que este tipo de alertas desaparezcan. Si entendemos nosotros para el reportero tiene importante este tipo de alertas, pues tenemos precisamente de comercio con Estados Unidos. Yo creo que sí el gobierno que entrante debe estar muy consciente de que el diálogo de comercio, que se tenga con las autoridades estadounidenses, debe ser interminado con este tipo de alertas como se proponga para nosotros aquí desde la ciudad. Bueno, en el país, soy un reportero para esta carta.